porque en este segmento hay que ir con Erika que está lista, adelante Erika. Gracias chicos. Bueno mi gente, ¿qué les parece si ahora nos conectamos con Omar Amador que sigue disfrutando de Brasil y hoy estuvo con un fanáticos de Perú y también de Chile y les hace una pregunta, miren, bastante interesante. Vean esto. Amigos, aquí con los fanáticos ya previo a esta semifinal de Copa América entre Perú y Chile y ya comienza la polémica. ¿Es el pisco peruano o chileno? Por favor, peruano, por favor. Tenemos pisco en Perú, es una ciudad del Perú, pisco, ¿me entiendes? ¿Y con la confianza que lo dice? Chileno. ¿Y por qué? Lo mejor del mundo. ¿Por qué es chileno mejor del mundo? Exacto. ¿El pisco es chileno o es peruano? ¡Peruano! ¡El pisco es chileno! ¡El pisco es chileno! Se lo regalamos, no estamos bien. Pero pruébame, ¿por qué es chileno? ¿Por qué? ¡Es peruano! ¡Se lo regalamos! ¡Es un regalito! ¡El pisco es peruano! ¡El pisco es peruano! ¡No, el pisco es peruano! ¡Es peruano! ¡Ya se resignó! ¡Lo tostolearon en la casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Señora! ¡Señora! ¡El pisco es peruano! ¡El pisco es peruano! ¡El pisco es peruano! ¡Vámonos que voy a querer! ¡Vámonos que voy a querer! ¡El pisco siempre ha sido chileno! ¿Siempre ha sido chileno? ¡A mí me dijeron que era peruano! ¡No, no! ¡Me engañaron! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pero los dos son ricos igual! ¡Que es lo importante! ¡A su peruano! ¡Ya su madre! ¡Ah, es chileno! ¡Pero lo piensan! ¡Lo piensan! ¡Siempre! ¡Siempre ha sido chileno! ¡Siempre! ¡Un poquito de respeto igual! ¡Pero es chileno! Oye, ustedes se tienen tantas y tantas ganas que hasta por el licor pelean, caballero. ¡No! ¿El pisco es peruano o es chileno? ¡El pisco es peruano! ¿Es peruano? Esa pregunta no se pregunta, no se pregunta. ¡Perú, Perú, chileno! ¡Chileno, totalmente chileno! ¿Y por qué se lo llevó Perú? Pues son dorones, pues se lo llevaron. ¡Porque se lo llevaron! Aquí hay un caso de robo del pisco, en serio. Lo que sí sabemos es que son igual de borrachos todos y se lo deben. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, mi gente, opinan a través de nuestras redes sociales de dónde es el pisco, Perú o chileno. Bueno, señores, y también ustedes este domingo no se pueden perder esta gran final Brasil vs Perú a las 2 de la tarde y también a las 11 de la mañana, por supuesto, Pacífico. Esta Copa América está buenísima. Chicos, pasamos con ustedes. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.